y ahorita se los comparto para que ustedes lo tengan también gracias ingeniero no hay de que no está completo todavía el instructivo el instructivo no está completo, está hasta la rutina que hemos hecho la semana pasada la rutina 8, pero vamos a seguir, son 17 rutinas en total, que espero que podamos terminarlas de acá al viernes con lo cual ya ustedes podrían decir que ya conocen bastante bien el uso de Surfer, ya profundizar en el conocimiento del programa ya depende de ustedes, recordando que solamente hay dos semanas para esto ya hoy día cumplimos una semana de tener el software para la próxima ya la licencia se va a extinguir habría que desinstalar el el software, borrar el registro del software y volverlo a instalar para poder tener otras dos semanas y así es un es un problema eso pero bueno hay que entender que es un software comercial y que bueno a lo mejor sería buena idea ver si hay alguna versión antigua que se pudiera usar en el futuro yo como les dije antes yo encuentro que este es un programa muy útil se usa mucho en acústica submarina hay otros también por supuesto pero los los software de uso gratuito los llamados de código abierto o open source suelen ser más complicados de usar bastante engorrosos suelen ser pero bueno esa es otra historia ya entonces quiero preguntar a ver quien esta vez se ofrece voluntario o voluntaria para hacer esta práctica guiada ojo que todo el mundo tiene que hacer lo mismo en casa ya yo me estoy tomando el trabajo de redactar el el instructivo a medida que vamos avanzando con estas prácticas porque esta versión de surfer yo no la conocía yo mismo no la conocía es nueva entonces hay que aprender cómo funciona pero hasta ahora nos ha ido bastante bien entonces fíjense que ahí en el chat ya está ya está el instructivo es decir son las instrucciones detalladas paso a paso ¿no? clique allá clique acá ¿no? para cada uno de los pasos que hemos hecho hasta ahora entonces reitero mi consulta ¿quién se ofrece voluntario o voluntaria para proyectar en pantalla? ¿quién se ofrece nadie? ya vamos a ver entonces la lista de asistentes vamos a ver también las notas las calificaciones del curso yo felicito a todas a todas ellas que todas aquellas personas que han sacado muy buenas notas hayan habido algunos veintes muy bien a ver el señor Diego Olivera ¿está presente? sí señor a ver Diego tú estás punteando el ranking tienes que demostrar a ver si no lo llegué a completar ¿completar qué? perdón el surfer o sea de la clase pasada no llegué a terminar no llegó a terminar ahora demuestre su pantalla a ver ¿dónde? ¿qué quedó? ah bueno ahí lo que falta es blanquear sí me quedé en la cuatro o cinco no me acuerdo pero ya me había perdido bueno en todo caso yo les he enviado ahí en el chat está el instructivo ya ahí tienen para repasar y ver dónde se quedaron y continuar entonces quiero preguntar ¿Teresa está presente? ¿Teresa Pedemonte? sí ingeniero buenas noches ¿me escucha? sí fuerte y claro ¿puedes compartir? sí sí ingeniero un ratito ahí está muy bien ya entonces yo sugiero que usted pegue acá aquí en en su pantalla de Surfer pegue la diapositiva número número 3 yo les pasé unos procedimientos en Surfer pero en la versión antigua que estaban hechas en la pizarra entonces ya habíamos avanzado con el procedimiento 8 que es donde nos hemos quedado y ahora nos toca el procedimiento 9 que es modificar el fichero GRD entonces voy a copiar en el chat esa diapositiva para que ustedes la puedan bajar y también pegar la entidad y pegarla en su pantalla para ayudarse ojo que esos esos procedimientos que están ahí ya los tienen ya los puedes borrar porque ya ya los ya los tenemos ya tipeados en Word ahí están entonces ya no hace falta tenerlos en pantalla los puede borrar nomás con toda confianza lo que sí le sugiero hacer es pegar ahí la diapositiva que acabo de copiar no la veo no le ha llegado acá tengo un mensaje que dice enviando no ingeniero todavía no me aparece en todo caso usted no tiene ahí yo le envié a todos les envié o no les envié el instructivo anterior sí sí ingeniero sí lo tengo un ratito creo que es la tercera diapositiva si la puede por favor copiar y pegar ajá esa es ya muy bien entonces ahora el procedimiento 9 es sobre modificar un fichero GRD lo que nosotros estamos viendo ahí en pantalla es una gráfica un mapa o carta de la temperatura superficial del mar de esos datos que yo les envié un archivo que se llama bitáculo de muestra que tiene datos acústicos pero también tiene datos oceanográficos entonces como parte del ejercicio se trataba de graficar en un mapa esos puntos y eso lo hemos logrado a través de interpolación y hasta ahí está todo bien ahora esta parte 9 que vamos a empezar es justamente para intentar modificar el fichero GRD el fichero GRD no es otra cosa que lo que estamos viendo ahí en pantalla ese archivo que ha sido usado para hacer ese mapa o esa carta es un fichero GRD y se le llama GRD porque tiene la extensión GRD creo que le pusimos el nombre como nombre le pusimos temperatura punto GRD y GRD también significa GRIT 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 o GRILLA ¿qué cosa es una GRILLA? GRILLA es una matriz de puntos ya identificado por sus coordenadas X, Y y un valor Z entonces en este caso sería es un conjunto de puntos ¿no? una grilla de puntos que tienen actitud tienen longitud y tienen un valor Z que en este caso es la temperatura superficial del marco preguntas hasta ahí ya está todo claro entonces vamos a hacer este procedimiento 9 el primer paso es ir a la pestaña GRIT ya luego al lado derecho al extremo derecho hay un icono que se llama que dice GRIT editor al lado derecho con un lapicito la derecha la derecha Teresa la derecha de la pantalla ya entonces cuando uno clique ahí se abre una ventana esa ventana fíjense nos está preguntando por un archivo GRIT GRIT Files nos está pidiendo y tenemos uno solo ahí justamente es temperatura punto GRD entonces lo cliquea usted Teresa lo cliquea y lo abre entonces fíjense ahí está entonces la grilla ahí está lo que yo les estaba diciendo una grilla no es otra cosa que una matriz de puntos acá representados por símbolos X las X representan los puntos y las cruces también los valores que están que están representados por una X son valores blanqueados se acuerdan que hemos hecho un blank hemos blanqueado hemos puesto con valor nulo todos los puntos que estaban dentro del polígono que se llama perfperu punto BLN se acuerdan perfperu alta resolución BLN con ese polígono nosotros blanqueamos el archivo GRD para que no hubieran datos en la zona de tierra y también hicimos lo mismo creamos un polígono con extensión BLN para blanquear los datos que estaban al lado izquierdo es decir en alta mar donde el barco no estuvo entonces todo lo otro que ustedes ven ahí son los valores de temperatura le ha le ha asignado un valor por defecto unos colores por defecto pero ahí ahí vemos podemos ver aproximadamente los valores positivos donde las temperaturas en general han estado en un rango entre 13 y 26 grados centígrados si no me equivoco bueno ¿por qué es interesante entrar acá a este editor de grillas o grid editor? ¿por qué? porque nosotros podríamos tener el caso de necesitar modificar algún valor no digo que sea recomendable pero es una posibilidad entonces por ejemplo Teresa vaya por favor ponga el cursor en cualquier valor que esté dentro de la banda positiva yo le voy a guiar voy a dar el cursor un poquito más arriba no 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 mucho no al lado donde hay valores positivos un poquito más abajo no 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 abajo un poquito abajo dos tres al lado izquierdo pero no tan rápido pues tiene que estar dentro del rango de valores positivos arriba un poco más arriba ya ahí digamos ahí cliqué cliqué ahí delay ya entonces acá deberíamos ver cuál es el valor no alcanzo a ver acá tengo yo mi propia máquina no me deja ver este zoom tiene una barrita de control que no 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 la puedo mover debería en alguna parte no 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 clic derecho no en alguna parte tiene que aparecer ah está el valor de z ya 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 lo vi ya lo vi ha visto ha visto han visto que donde su compañera ha hecho un clic el el cursor se ha vuelto un circulito rojo miren ahora acá en la esquina superior izquierda de la ventana activa fíjense z es igual a 23.47 etcétera quiere decir que en ese punto hay 23 grados de 23.47 etcétera grados de temperatura ese valor ustedes lo pueden cambiar a la mano entonces ahí Teresa por ejemplo ese valor 23 bórrelo y reemplácelo pues por un 28 digamos o menos un 18 ajá eso es ya ahora mueva el no no o 18 o 28 un valor para que se note la diferencia ya ahora haga un clic ubíquese de nuevo con el cursor y póngase debajo del valor a ver no sé si esto se puede hacer un momentito ya no no se vayan voy a hacerlo yo mismo acá en mi máquina ya un momento así se puede ya a ver Teresa entonces ahora lo que tiene que hacer usted es con el teclado de flechas clique uno hacia abajo con el teclado de flechas hacia abajo hacia abajo no a la derecha hacia abajo ya y ahí sin mover el cursor simplemente ingrese otro valor digamos 19 ya y luego baje el cursor con el teclado y yo póngale 17 ahora muévase una posición a la izquierda con el teclado de flechas de su ajá ahí ingrese puede no sé 20 y luego haga con el teclado de flechas hacia arriba suba un punto con el teclado de flechas y póngale ahí 21 luego otra vez con el teclado de flechas con la flecha hacia arriba y póngale 20 se dan cuenta ustedes a la mano a mano pueden ir modificando uno a uno cada uno de los valores de los nodos ya estas intersecciones que ustedes ven en cruces o x son nodos ya nodos que componen una grilla ya una grilla ahora Teresa mueva ahora sí mueva el cursor por favor y póngalo en en cualquiera de los valores que están en la zona de tierra Teresa al lado de tierra ajá ahí cualquier parte clic ya ahora igualito fíjense el valor que hay en ese nodo 1.70 etcétera por 10 a la 38 o sea es un muy alto valor ese valor está fuera de rango de lo que una computadora puede manejar por eso Surfer le asigna no un valor cero o un valor blanco sino simplemente un valor altísimo ya que es característico de las zonas blanqueadas pero vamos a suponer que por ahí hay un lago vamos a imaginar que ahí hay un lago y le vamos a poner la temperatura y crece el valor 13 por 13 grados centígrados Teresa ahora con la tecla el teclado de flechas una vez clic a la derecha ajá y póngale 14 y luego otro otra flecha a la derecha y ponga 15 y después otro 16 y otro 17 ahora baje una posición con el teclado y ahí póngale 14 y luego a la izquierda con una flecha a la izquierda y póngale 15 otra flecha otra flecha a la izquierda póngale 16 otra 17 otra 18 ahora de nuevo con una tecla abajo 19 otra tecla a la derecha 20 otra a la derecha 21 otra a la derecha 22 otra a la derecha 23 yo creo que es suficiente lo que me extraña es que no veo una flecha a la derecha más una a la izquierda ¿ya la movió a la izquierda? ¿teresa? sí sí en general ya la moví que raro los valores no se modifican no los veo cambiados a ver yo mismo lo voy a hacer acá hay que poner enter hay que presionar enter sí sí perdonen perdonen hay que presionar enter ya Teresa entonces a ver de nuevo perdonen entonces otra vez vamos ahí donde está el cursor ahí ingresa 16 enter ok no 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 ahí no ahí mismo directo en el sitio donde estás no 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 es doble trabajo no hagas eso ubícate en el sitio donde estabas ya 16 enter ya flecha a la derecha 17 enter flecha a la derecha 18 enter flecha a la derecha 19 enter ahora una una flecha abajo 20 enter tecla flecha a la izquierda 21 enter flecha a la izquierda 22 enter flecha a la izquierda 23 enter flecha a la izquierda 24 enter flecha a la izquierda 25 enter, flecha a la izquierda, 26 enter, flecha abajo, 27 enter, flecha a la derecha, 28 enter, flecha a la derecha, 29 enter, flecha a la derecha, 30 enter, flecha a la derecha, 31 enter, flecha a la derecha. Ya, ¿se dan cuenta cómo aparecen colores? Aparecen colores según el rango de datos que tenemos. Entonces, es así como uno puede modificar los valores de los nodos. Ojo que yo no estoy diciendo que esté bien hacer eso, simplemente que en determinadas ocasiones puede ser necesario hacer una manipulación cuando hay algún valor rebelde que no se quiere modificar. Y bueno, entonces una vez que ya estamos de acuerdo con lo que hemos hecho, entonces grabamos. Entonces va usted a File, File, Save As, o sea, grabar como, y Temperatura. El mismo Temperatura, para no crear más archivos, lo vamos a chancar, vamos a reemplazar ese. Ya, cliqué encima de Temperatura nomás. Y Guardar. Y con esto hemos terminado este procedimiento 9. Ahora, pero para que tome efecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a la pestaña donde está nuestro ejercicio. Y ya saben ustedes qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para actualizar este valor GR, este archivo GRD que acabamos de modificar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda lo que hay que hacer? Tenemos que ir a la, a Contents, a la ventana Contents, a cliquear en la capa que contiene lo que queremos actualizar. Y eso es el Contours Temperatura.grd. Cliqueamos ahí, se abre una ventana abajo en propiedades de la variable, es el ícono, eso es Teresa del ícono. Bueno, seleccionamos Temperatura y abrimos. Y no se actualizó. Ah, es que está con relleno permanente. No, 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 está bien. Lo que pasa es que nosotros le pusimos relleno a la... Ya, le pido desactive un ratito al lado izquierdo, desactive ese... Ah, ese vector, desactíbelo. Ahí está. Ahí, entonces, ahí aparece, fíjense, en el centro mismo del mapa o carta, aparece la zona que habíamos modificado a mano. O que su compañera había modificado a mano. Entonces, ahora yo voy a... Recuerden que en la ventana Contents, ahí están todas las capas, miren, que tenemos ahí. Tenemos el class post, el post, ¿se acuerdan que vimos, jalamos un post, jalamos un perfil de la costa, contorneamos. La figura que estamos viendo es un contorneo, un contorneo de un fichero GRD, que en este caso se llama Temperatura.GRD. Tenemos los ejes, si queremos podemos desactivar los ejes, por ejemplo, eso es puramente cosmético, no desaparecen los valores, simplemente uno los desactiva. Por ejemplo, Teresa, desactive los axis, los ejes, los right axis, o sea, el eje derecho, el eje izquierdo, el de arriba, el top, el de abajo, el bottom. O sea, dejan de verse, pero están ahí. Ya, entonces, ustedes deben saber que ustedes pueden activar o desactivar cada una de esas capas, ¿ya? Son capas de información sobrepuestas, georreferenciadas. Ahora, antes de pasar al siguiente ejercicio, yo lo voy a desarrollar acá, ¿ya? Lo voy a tipar acá en mi máquina para pasárselos por el chat, ¿ya? Para que lo tengan. Un momentito, por favor. Un momentito. 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 Gracias. 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 Ya terminé de tipear esta parte del procedimiento. Entonces las paso por el chat. Acabo de pasárselas por el chat para quien quiera la pueda ir practicando esta rutina 9. O si no, puede esperar a que yo les envíe más tarde la versión actualizada. Ojo que esta es la rutina 9. Ahí veo que está como número 1, pero es la 9. Ya, entonces ahora Teresa vamos a ver la rutina 10. La siguiente rutina es para exportar valores a una hoja de cálculo. ¿Por qué exportar valores desde Surfer a una hoja de cálculo? Ustedes me ponen a decir, pero si Surfer tiene su propia hoja de cálculo. Sí, tiene su hoja de cálculo, pero es bien, bien limitada. Yo prefiero mil veces usar Excel a usar la hoja de cálculo del propio Surfer que es bien, bien misia. Ya no es muy potente, es complicada de usar, entonces no la recomiendo. Por eso esta parte del procedimiento. Ya, entonces Teresa, vamos a hacer la rutina 10. Para hacer la rutina 10, lo primero que tenemos que hacer es ir al editor de grillas. Es decir, acá la gracia es que podemos exportar una grilla. Ya, repito, una grilla probablemente es lo más importante que se puede hacer en Surfer. Es decir, generamos una superficie de nodos llamados grilla, que es un archivo que tiene una extensión GRD, y la vamos a exportar a Excel para poder hacer cálculos. Con más facilidad, con más prestancia que lo que se puede hacer acá en el mismo Surfer, que es bastante limitado. Entonces, para eso vamos a ir al editor de grillas, el mismo procedimiento que el anterior, GRIDs, y en GRID Editor, buscar el archivo que queremos exportar a Excel. Y ahí está, temperatura justamente, ¿no? Y ahí se abre, se abre la grilla. Ahí tenemos todos los valores XY. Ahí nos habíamos olvidado en este ratito de blanquear esos valores. Pero bueno, vamos a dejarlos ahí, vamos a suponer que eso que está ahí en tierra es un lago. Vamos a suponer que es un lago, ya bueno. Bueno, entonces, es bien sencillo este procedimiento, simplemente hay que ir a File. No, File, 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 y Save As, grabar como. Y abajo en la casilla Tipo, donde dice Tipo, entrar ahí. Y hay un montón de posibilidades para exportar, ¿no? Entonces, vamos a buscar una que se llama siempre... Ah, ya, dat, dat, x, y, z, z. Dat, x, y, z. Ese de ahí. Y de nombre le vamos a poner Temperatura, porque por defecto nos está proponiendo Out, no, de Temperatura. Y la extensión de este archivo no va a ser GRD, sino dat, D-A-T. Y ahí lo guardamos. ¿Veis? ¿Qué dice? Don't Export Noda. Ah, sí, qué interesante. Miren, esto yo no lo sabía que se podía. No sabía que se podía esto en la nueva versión. Lo que pasa es que, como ustedes comprenderán, en una grilla hay un montón de nodos donde no hay valor, como en este caso. ¿Ya? Entonces, el nuevo surfer permite eso, por lo visto. Es decir, exportar solamente los nodos que tienen valores útiles, ¿no? No los nodos que están blanqueados. Recuerden, blanqueado es un nodo que tiene un valor tan alto que la computadora no lo puede manejar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a exportarlo con todo, ¿ya? Sin activar eso que... Esa casilla. Entonces, aceptar. Entonces, ahí se tiene que haber generado un archivo temperatura.dat. Pero, antes de ver eso, es interesante que comprobemos acá cuántos nodos hay aquí. ¿Cuántos nodos hay? Yo no alcanzo a ver, Teresa. ¿Puede usted cliquear en cualquier parte de la grilla? ¿Cualquier parte? Y ahora... No, no. Cliquee, manténgase dentro de la grilla con su cursor. ¿Ya? Y luego mueva el teclado de flecha hacia arriba o hacia abajo, derecha o izquierda. Yo no veo que cambie la ubicación. Como les digo, yo tengo acá en Zoom una barra de herramientas que me bloquea la parte inferior. O sea, no la puedo mover de acá. Ah, ya, ya, ya logré. Pero, bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es que no se ve cuál es la ubicación relativa de la grilla. Está solamente el valor Z. A ver, lo voy a ver yo mismo acá en mi... Ingeniero, aquí, por ejemplo, en la parte de abajo dice not row. Ah, ya, es que no en... Ya, sí, pues yo lo estoy viendo acá. Sí, en mi propio surfer yo lo estoy viendo. Entonces, ya ustedes se dan cuenta, ¿no? Miren el nodo. Tiene fila y columna. Row, fila. Col, columna. Entonces, yo estoy viendo que esto tiene 80 columnas. ¿Ya? Esta grilla tiene 80 columnas y vamos a ver cuántas filas tiene. Tiene 99. 99 filas. No, 100 filas tiene. Tiene 100 filas y tiene 80 columnas. Esto se puede cambiar. A la hora de interpolar uno puede decirle cuántas filas y columnas quiere. O sea, eso se puede cambiar. Entonces, acá hay 80 por 100. O sea, hay 8000 datos. ¿Ya? 80 por 100 hay 8000 datos aquí. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ahora, Teresa, lo que le pido es ir ahí mismo en ahí mismo en Surfer haga, por favor, file open y ¿Dónde está? ¿Puede bajar un poco más? Ah, ahí está, ¿no? Temperatura punto da. Ya, perdón, yo la estaba buscando. Ya, abrir. Ah, pero lo abre directamente como una grilla, no lo abre como un Excel. Ya, borre eso. O sea, cierre esa ventana. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Excel un momento y desde Excel vamos a abrir. Puede ir Excel. Ya, entonces ahí hay que hacer archivo, abrir, ir a la carpeta, ir a la carpeta que donde está este ejercicio. Ya, entonces lo que pasa es que hay que elegir todos los archivos, ya, o sea, ahí está, ajá, eso, todos los archivos. Y ajá, y ahora hay que elegir temperatura punto da. Ya, entonces este fichero temperatura punto da es un fichero delimitado, ya, por espacios en blanco. Entonces le decimos que sí, delimitado, clickeamos siguiente. Entonces acá nos dice, nos pregunta con qué está, cuáles son los separadores, son tabulaciones, son puntos y comas, un espacio, yo, yo digo que son espacios, entonces un clic en espacios, ya, y finalizar. Ya, ahí están todos los valores. Si usted se va a la última fila, debería ser la fila 8000. 8100, ¿por qué? ¿Por qué? Si son 80 por 100. Entonces eran 81, yo no miré bien, son 81 por 100, o sea, 81 filas por 100 columnas. Y fíjense el valor de la columna, los valores de la columna son longitudes y los de la columna B son latitudes. En la columna C deben estar las temperaturas, ya, deben estar las temperaturas, pero en cambio están estos valores, miren, enormes, 1.70 por 10 a la 38. Como digo, estos son los valores que asigna Surfer para blanquear una región. ¿Por qué harán eso en lugar de poner un valor en blanco? La verdad que no lo sé. Solo sé que ese número 1.70 por esa la 38 es un valor enorme, ¿no? Entonces, es un número que rebasa las capacidades de análisis de Surfer y por eso lo ponen fuera de rango para que no sea capaz de procesarlo. Bueno, entonces, ¿qué harían ustedes ante esos valores C tan altos? Imagínense que queremos calcular cuál es el valor promedio de temperatura. ¿Podemos trabajar teniendo esos valores ahí? No, no es cierto, yo los quitaría. Y en Excel la manera de quitar es poniendo un filtro, ¿no? Por ejemplo, usted cliquee por favor en la intersección de las filas y columnas, fíjense que hay un triangulito al lado izquierdo de la letra A, al lado izquierdo de la letra A, mire, hay un triangulito, ese ya. Entonces, a eso lo cliqueamos para poder seleccionar todos los datos y nos vamos a la opción datos del menú principal. Datos y ahí ponemos, cliqueamos en filtro. Una vez en filtro, no pasó nada, ¿no? ¿Por qué? No, ingeniero. Acá apareció el troganzado. No, pero es que debería, ah, no, ya está, ya apareció, ya apareció un encabezado. No, cancel, 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 cancel. Lo que pasa es que acá debimos haber insertado una fila de encabezados, pero no importa. Fíjense que ahí justamente en la columna C, podríamos primero deseleccionar todo, ajá, eso, y al final vaya a ser el último valor y va a ver que ahí está el 1.70 ese de ahí, cliquelo, acepte, bueno, y borre todas las filas que tienen ese valor, porque no nos sirven. Depende de qué es lo que queremos hacer, bueno, ¿cierto? Depende de qué es lo que queremos hacer. Entonces, en este caso, nosotros queremos calcular cuál es la temperatura promedio y ese valor, pues, no nos facilita las cosas, entonces yo diría que tiene usted que borrar todas esas filas. Las cliquee a todas, ubíquese en la primera, en la primerita de la izquierda. No, tiene que borrar todo, pues, por las coordenadas, a menos que no le importe, o sea, si no nos importa tener las coordenadas vacías, ya, bueno, bueno, y ahora ya puede quitar el filtro. Pero con una, con una pequeña diferencia, que es que acá va a tener que, va a haber un desorden en los datos. No, no, no ve que va a haber, este, brechas. Acá lo que hubiéramos tenido que hacer primero es una, crear una, primero una columna de ID. O sea, una columna que va desde 1 hasta 8100 para después poder ordenar los datos. Entonces, ahí en la columna A yo le sugiero que inserte una columna. Y póngale ahí 1, 2, 3. No, no, esa forma de hacer, no, no, no. Simplemente arrastre, sombré los valores 3 y 4. Ya, y ahí, doble clic, no pues Teresa, no, escúcheme pues. Ya, doble, no pues Teresa, doble, Teresa, no haga nada, ahí no más. Ya, ahí donde está el cursor, doble clic. No pasó nada, doble clic ahí. Todo se veía, se veía ir hacia abajo. Qué raro, ¿por qué? No, en general no pasó nada. porque son 8100 datos, arrastrar eso hasta abajo es demasiado. A ver, yo lo voy a hacer acá, ¿ya? A ver, save as. Inge, podría intentar con la función control alt y las flechitas hacia abajo. A ver, Teresa, no sé si escuchó a su compañero. No, ingeniero, ¿podría repetir, por favor, este amigo Luis? Sí, este, control, presionando el botón control, el alt, está abajo de la mayúscula y la flechita hacia abajo. Control alt y la flechita hacia abajo. Seba. Yo sí pude, ¿ah? Yo sí pude, Teresa. Tal vez debe ser una configuración de mi tecla. Quita el filtro, si no, Teresa. Intenta. Sí, tal vez eso sea, ¿no? El filtro. Ahora sí, eso era. Ahora sí hay que aplicar los filtros a todo. Clique el triangulito que está a la izquierda de la letra A, active el filtro y seleccione solo los valores 1.70, etc. Entonces todas esas filas, elimínelas. Teresa. Ah, ya, está bien. Ya, ahora ya puede retirar el filtro. De todas maneras, no lo veo. ¿Qué pasó con el filtro? Al borrarlo, se borra todo. No. Selecciona todo de nuevo. Bórralo y selecciona todo de nuevo. Ya. No, o sea, borra el 1.70, eso. Solo esa columna. No, es que tiene que borrar todo, no puede borrar solamente eso. Tiene que borrar todo. No, Teresa, tiene que borrar todo. No, no. Vamos a seleccionar todo. O por lo menos no borra todo, menos la primera fila, pues, para que no te, no haya un conflicto ahí con el filtro. Te tienes que borrar toda la fila. Ojo. Ya, ahora sí, ya puedes quitar el filtro. Ya, entonces ahí deben haber valores abajo. Puedes moverte con page down, page down, hasta buscar más valores. No, no, ¿qué estás haciendo, Teresa? Ya, eso es lo que yo decía. Ya, entonces, otra vez lo que hay que hacer, ahora, ordenar esos datos por la columna A. Pero, no olvides, Teresa, que hay que borrar la primera fila. Regresa, regresa, por favor. Page up, página arriba. Ya, ese primer valor tienes que borrarlo, porque tiene un 1, 1, 70. No, no, Teresa. Eso es. Ya, ahora sí, bloquee todos los datos. Clic al lado izquierdo de la letra A. Teresa, no, hay un triangulito, Teresa, al lado de la letra S. de ahí. Ya, ahora sí, datos, ordenar, y ordenar por la columna A. No, no, en ordenar por, eso es, columna A, y aceptar. Y ya, ahora sí, ya deben tener continuidad. Ahora sí, ya debe estar todo bien. Entonces, miren, ya, aquí ya, ya nos hemos deshecho de todos los valores fuera de rango, de tal manera que ahora sí podríamos calcular el promedio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el promedio de temperatura para todos esos datos? Entonces, ya se puede calcular con tranquilidad. tal vez incluso no hubiera sido posible, no hubiera sido necesario borrar todas esas filas, si es que Excel nos deja calcular el, el valor que deseamos, pues, ¿no? El promedio de la temperatura para el rango de valores que nosotros sabemos que nuestros datos tienen. Todo depende de qué es lo que uno quiere hacer. Acá solamente hemos visto una manera de solucionar el problema, ¿no? Que es eliminando todo aquello que no vamos a usar. Más claro, no vamos a usar, entonces lo descartamos. Yo creo, y con eso hemos terminado el, el, la rutina 10. Ya, entonces, ahora yo, en un momento más, voy a, voy a tipear esto. Voy a tipear esto, el procedimiento, y se los paso por, por el chat, ¿ya? Denme un momentito, por favor. A esa hoja de cálculo de Excel, si quieren la graban, pues, ¿no? Con temperatura punto XLSX, ¿no? Y ya les queda. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Ya tengo ya este procedimiento 10 y lo voy a copiar ahorita en el chat. Gracias. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que viene? Voy a ver cuál es el procedimiento que viene ahora. Es el procedimiento 11, que es para crear polígonos. En realidad ya habíamos hecho algo de esto de polígonos. A ver. El escopio. Ajá. El procedimiento para crear polígonos ya lo habíamos usado en otro contexto. ¿No? Habíamos creado un polígono para blanquear. Incluso se acordarán que le pusimos de nombre blanqueo.bln, si no me equivoco. A ver. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Ya. Entonces, pero ahora lo vamos a hacer de modo más detallado. Ya. Vamos a hacerlo de modo más detallado. Ahora voy a dar una lectura rápida de esto. Ya. 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 Gracias. Gracias. Vamos a crear un polígono en esta parte 11 de este instructivo. Vamos a crear un polígono que encierre todos los valores de anchoveta. ¿Se acuerdan que hicimos primero un classPost? Vamos a usar ese classPost, que lo habíamos insertado, pero no lo habíamos usado. Entonces, te pido, Teresa, que por favor, en la ventana Contents, desactives las capas Contours y dejes solamente la capa Contours, desactívala, y activa por favor la classPost, esa de ahí. Si ustedes se acuerdan, los valores rojos eran valores positivos de anchoveta y los valores negros eran negativos de anchoveta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un polígono alrededor de los valores que están en color rojo. Ya, entonces, para eso, para que se vea más claramente lo que se quiere hacer, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar ese color negro de los puntos, vamos a cambiarlo por color blanco, porque nos está estorbando. Ya, entonces, eso es, cliqueas encima, ya lo hiciste, ahora te tienes que ir a clases, en la pestaña clases, edit clases, y esos símbolos de color negro que sean color blanco. Momentáneamente, ya después los devolvemos. Al lado izquierdo, donde dice Fill Color, elige color blanco, y Line Color, también color blanco, y acepta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos ha quedado solamente la anchoveta. Necesitamos crear un polígono alrededor de esos valores de anchoveta. Esto es bien importante, ya, porque esto viene en la tarea que les va a tocar ahora en el siguiente bimestre. Ya, la tarea encargada del siguiente bimestre es que ustedes van a hacer un cálculo de la cantidad de peces que hay en sus ecogramas. Ya, y eso lo van a hacer en hoja de cálculo, pero van a graficar en Surfer. Van a trabajar con EcoView, van a trabajar con Encel, y van a trabajar en Surfer. En su momento les indicaré específicamente cuál es la tarea que hay que hacer. Por ahora solo les anuncio eso, y también les anuncio que les voy a transferir a cada uno de ustedes los datos que van a usar. A cada quien le va a tocar un transecto, de un crucero, y cada quien va a analizar los datos de su transecto. Ya, pero eso después. Entonces, miren, acá lo que necesitamos hacer es crear un polígono que encierre todos esos valores que están en rojo. Entonces, en la rutina 11 está eso, ya. Primero tenemos que ir a Map, MapTools. Luego vamos a, ¿cómo era esto? Digitize, Digitice. Y el cursor se va a convertir en una cruz. Bueno, ahí está. Entonces, Teresa, mira, lo que te sugiero es empezar desde arriba. Ahí es donde van a empezar los colores rojos. Ah, ahí está. Pero acércate lo más posible a los valores rojos. No, no tanto. Ya estás encima de los valores rojos. No, no, que sea notorio que estás... No, pero no tanto, pues, Teresa. Un poco más cerca. Ya, ahí. Entonces, haces un primer clic y se va a abrir una ventana, ¿no? Donde están las coordenadas de ese primer punto. Entonces, la idea es que tú vayas haciendo hacia abajo por el lado izquierdo de donde aparecen los valores rojos, los símbolos rojos, vas haciendo más crucecitas sin apartarte demasiado de los colores rojos. Entonces, mueve el cursor, por favor, hacia abajo. Y ahí vas haciendo clics. Otro clic. Dale. Sigue bajando. Dale. Sigue bajando. Un poco más. Dale. Y así, un poco mecánicamente ya vas bajando y vas bordeando por fuera. Vas bordeando por fuera todos esos valores que aparecen en color rojo. Ya, dale. Está bien. Te queda claro, entonces, que lo que tienes que hacer es ir cliqueando. Clic, clic, clic. Mientras vas avanzando, no te alejes tanto, no te alejes tanto a la izquierda. Tienes que tratar de estar cerca de los valores rojos sin ponerte encima de ellos. ¿Ya? Dale. Ahí te has puesto bien lejos, ¿ah? Pero no importa. Ya eso ya está hecho. Esto es una práctica. Y así, sucesivamente, sigue bajando, bajando. Esto es algo un poco tedioso, pero cuando uno agarra práctica, ya lo hace muy rápido. Muy bien. ¿Para qué se hace este polígono? Este polígono se hace justamente para que a la hora que vamos a interpolar la anchoveta, no se dispare y no se vaya más allá de esta valla, de este polígono que su compañera está dibujando. Gracias. 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 Te puedes sobrar, Teresa, hay un puntito ahí celeste, no te preocupes, puedes sobrarte. Y ya no te vayas tan al sur tampoco, pues, porque los valores rojos ya los dejaste atrás. Ahora tienes que seguir por el lado derecho, ¿ah? Tienes que seguir bordeando, ajá, eso es. Gracias. 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 Teresa, ya está cerca de terminar, recuerda que luego, sigue avanzando, sigue, tienes que aproximarte lo más que puedas al primer punto que hiciste. Ahí está bien. Ya, ahora recuerda que el primer punto, el primer par de puntos lo tienes que copiar al final para que se cierre el polígono. Ya, ahora sí ya lo puedes grabar, por ejemplo, file, save as. No lo cierres, no, no cierres, file, ahí mismo, no, 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 abajo en la, no, no, en la misma ventanita. Ahora sí ya, file, save as, y ¿qué le ponemos acá? Contorno, anchoveta le ponemos. Este polígono se va a llamar contorno anchoveta. Porque es el polígono que rodea los valores de anchoveta y guardado. Ahora sí ya puedes cerrar esa ventana. Ya puedes activar la temperatura, por ejemplo. Puedes desactivar el class post, puedes activar la temperatura. Y bueno, esos puntitos rojos van a desaparecer solitos. Por ejemplo, puedes cambiar de pestaña, ir a la pestaña que se llama temperatura, un momento, y ahora regresa a ejercicio surfer y ya deberían desaparecer los puntos. Ahí están, qué raro. Bueno, pero esos puntos no existen, o sea, los puntos se han registrado, pero no es que sean un problema. O sea, no están ahí, o sea, se dan cuenta que es una ubicación virtual, no es real. ¿Pueden mover el cursor, por favor? ¿Qué forma tiene? Y si presiona, ah, que está activo el cursor. Ya, presione la flecha blanca, select. Fíjense que en el menú de íconos hay una opción select. Ajá, esa. Ya, ahora sí ya se fueron las flechas. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer para demostrar dónde es que está la anchoveta, vamos a jalar el polígono que acabamos de crear. Entonces, si se acuerdan, lo que hay que hacer es grid, aunque ahí hay una opción, ¿no? Puede ser en grid, pero también ahí hay una opción base. En los íconos, ya, en la pestaña home, donde está ahorita usted, hay un ícono en el centro mismo de la barra de íconos que se llama base. Ya, y ahí está contorno anchoveta, contorno anchoveta, el que acabamos de crear, y se lo abrimos. Y ustedes podrán ver ahí, pues justamente, ahora ya está como una línea, ¿no? Ya no está como unas cruces. Inclusive yo le diría que ya puede usted activar el abajo. La base, base, vector, perfil, Perú, alta resolución, ya lo puede activar para ver dónde está la costa. ¿Qué pasó? No veo que esté, ah, es que falta, falta jalar, ¿no? El mapa, el contorno de, su, ajá, eso es. Ahí está, clic en contorno anchoveta, base, contorno anchoveta, y hay que jalarla hasta abajo. Hasta encima de class post. Ahora sí. Entonces, se dan cuenta ustedes el, el, el contorno, el polígono, ¿no? En donde, que se acaba de dibujar, está ahí, representado por una línea negra. Y ya más adelante, cuando sigamos con este, estos ejercicios, ya será el viernes, ya vamos a, a llegar a ver cómo es que se le usa a la hora de una interpolación. En realidad se le usa después de la interpolación para poder eliminar todos los valores que están más allá del polígono. Porque interpolar, pues no es, no es perfecto, ¿no? La interpolación es bastante buena cuando hay una continuidad en el valor. Por ejemplo, en temperatura, a donde uno va hay temperatura. Pero no donde uno va hay anchoveta. Por eso es que cuando se interpola hay una imperfección, ya por extrapolación de, de, de la interpolación que hay que contener. Y es, para eso se usa este polígono. Ya vamos a aprender el viernes cómo es que se le usa. Bueno, siendo la hora avanzada, yo creo que lo dejamos ahí. Yo me quedo un rato más para tipear esta parte del procedimiento y se las envío ya con la guía actualizada del día de hoy. ¿Hay preguntas, consultas? Practiquen eso sí, por favor, agarren esta guía. Asegúrense que, que, de que en casa le salen ya los ejercicios. Bueno, si nadie tiene comentarios, entonces yo me despido y nos estamos viendo el día viernes a partir de las 6 de la tarde. Gracias.